¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacanay chicos Vamos a ver un nuevo episodio de Watchdog 2 chicos Vamos a darle Así Veamos que nos toca hacer Ah, la verdad que estábamos acá Intentando entrar en este sitio Ok, bueno aquí va a ser un poco complicado Creo yo, ¿no? Aún no tengo mayor conocimiento Creo que esa es la puerta de ingreso Pero no tengo Es la puerta de ingreso Y fíjense que allá abajo hay otra cosa ¿Quién quiere tener algo divertido? Yo, estoy escuchando Tenemos un monstruo perdido cerca de ti Con todo este datos de confidencial que necesita liberar Tu profiler te ayudará a IDZ Primate Pero ellos no van a estar alrededor de largo Voy a verlo ¿Cómo va el negocio de monstruo? No van a estar alrededor, ¿sabes? Sí, gracias, lo tengo O sea, pareciera que acá hay algo Una visión secundaria Es muy cercana Download No Tengo que hackearlo Eso es lo que tengo que hacer Y la verdad que mantenerme en el lugar es un poco complicado Pues estoy bajando, bajando la información Tengo que mantenerme en el sitio Ya aparecieron de la nada estos tipos Lo estaba hackeando Qué mierda Estaba hackeando Nada que hacer Ya no quiero que aparezcan dentro de esta área Por lo menos Les voy a ir lo que estaba haciendo Que era Cáles de información La verdad que fue bien malo Porque me faltaba Relativamente poco para hackearlos Pero bueno No me di cuenta De que me abordaron con un montón Si me hubiera puesto a disparar Probablemente hubiera salvado el día Entonces Ok Entonces tengo otra cámara Por allá Ah ok Estamos dentro del sitio Entonces era ahí Ya pero La verdad Ah ok Había buenas noticias para HMP Studios, pero seguiendo el hack, el interés en la película se desplazó, haciendo a Cyberdriver la sorpresa del año. La policía dice que el estudio todavía tiene que presionar encargas contra el grupo de hackers. Te mantendrán. Podrían presentar cargos, pero no creo, la verdad. Ok. Entonces... El otro tipo no hizo nada, se quedó parado ahí. Así que todo bien. No... No hizo nada, absolutamente nada. Lo malo es que ahí tenemos dos tipos. Y ya me vieron. Ok. Ya, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque, claro, ya... ...prácticamente... ...no hay nada que hacer. Eh... ...búf... ...el otro tipo viene. No me gusta llegar a esto Pero a veces hay que llegar A veces hay que llegar a esto La policía está viniendo Así que por favor manténgase con calma Dice Granada Dentro de mi área Por favor apúrate Necesito hackear esto rápido Este hombre tiene todo ¿Estoy correcto? Sí El tronco de pasado realmente dice Yo soy el rey del mundo Entonces Hackear No pude hackear Porque me tiraron una granada Pero pareciera que sí logré la misión Pareciera Necesito correr Puedes comprar Puedes comprar una comida rápida O una cerveza o una cerveza Y ellos inmediatamente Pueden bajar tus tasas Esa es su risco para ti ¿Tienes risco? ¿Tienes risco? ¿Tienes risco? Mejor tweakar su algoritmo Digo Ya está Ya está Ahora Cuando alguien hace esas cosas Las tasas bajan Quiero Me jodir con el CEO Y el CFO directamente Parece que Se usan un servicio de limo Puedes tragar Los caras Yo he marchado Necesito escaparme Porque ahí viene un policía Control apagado Control apagado Es lo peor que me puede pasar Estando cerca de la policía Me vienen dos Me vienen dos Aca O intentar meterme por aca Ok Me están re cagando Control Control Se ha apagado el control Tres veces Terrible Cuarta vez Que se me apaga Control Esperen Tengo que solucionar Esto Entonces Creo que Tengo controlado Esto Pero claro Si Mira Si no se Oh no No tengo controlado Nada Si esto Se me hubiera apagado Ya Se me está apagando Todo el rato Chicos No puedo seguir así Ok Creo que lo insusione Bueno Pero ya estoy muerto Oh El auto está muerto No puedo bajarme No puedo hacer nada No 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 sé El control De mierda No sé Que le pasa Estoy teniendo problemas Con él Ya hace varios días Que se apaga No sé La verdad Que creo que Cada muerte Te quita dinero No estoy seguro Entonces Así no puedo Llamar a Oh Dios Dios mío A ver Expedition Chicos Sigo con lo mismo Espero Espero Que ya se haya solucionado O sea Es momentánea La verdad La solución Me va a tener que comprar Un control nuevo Pero Por el momento Ya es domingo Si no Iría a comprar uno Ahora Pero No puedo Está todo cerrado Vamos a ver Vamos a ver T Seca Lo Mi nombre Un tema ¿Verdad? 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 ¿No? Aquí eres el mejor, vengan. Gracias por la hospitalidad, por favor. Bien, vamos a empezar, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Quiero que te diganme sobre eso. ¿Dudas? Bueno... ¿Dudas? Es una palabra fuerte. No soy tan inspirado como yo era... Jimmy, Jimmy. Los Illuminatis. Sí, sí. Bien. Bien, hay rumores sobre este lugar donde llevan a la iglesia, que tienen problemas. Y no vuelan por un tiempo muy largo, si vuelan por todo. He oído estas rumores, y ¿qué? Es solo rumores. Pero eso es todo. No estoy en problemas. Por decir la verdad? No. Gracias. Yo prometo que no te arreglarás esto. Mira, una última cosa. Yo realmente necesito llegar al corazón de este rumor, así que... ¿Pueden decir dónde este camp de imaginario podría estar? No sé, no sé, espero que nunca se descubra. ¿Puedo tener un nombre? No sé, no sé. No sé. No sé, ¿por qué? No sé, no sé. Sí. Ah, la... 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 Está asustado en base a algo que se llama el cuarto rojo, el tipo Esas son claves o cosas como De nuevo estamos con el problema Voy a ver si es que voy en un rato a comprar algo para entrar Creo que hay almacenes para defender esta mierda, no estoy seguro Pero ya me tiene ya aburrido Fíjense, no puedo hacer absolutamente nada Un segundo Tengo que hacer algo Entonces pareciera que Pareciera que lo solucioné No quiero decir que sí o que no, porque la verdad que no sé Pero estaba viendo los precios de los mandos y están carísimos El que tengo está carísimo La verdad O sea, por ahora no voy a pagar tanto por un mando En serio, es demasiado Son más de 80 dólares chicos Solamente el mando Posiblemente voy a esperar un día de semana para encontrar una tienda con mejores precios Pareciera que sí Pareciera que lo arreglé, no estoy seguro No sé si es un tema de pilas o un tema de que no se cierra bien la tapita de atrás Una verdad No, no entiendo muy bien Este es bueno, vamos a ver Ok, solo necesito encontrar mi camino a través de la tienda con mejores precios Pero yo me voy a meter por acá O sea, más allá de que esté incumpliendo las normas de seguridad No voy a dejarme la vuelta completa Este es un chiste Los postes son nada Ok Entonces, este sitio es Un sitio de seguridad Security, man Entonces, voy a ocultarme por aquí y voy a capturar las cámaras Y la de allá probablemente sea un buen sitio de cámaras Ya, ok, tenemos muchos Muchos, ok Y está No sé si irme por ataques así brígidamente O sea, matarlos a todos, tal vez Como que últimamente estoy bien agresivo No No me voy a ir por eso, chicos No Estamos bien lejos de la policía No sé si fue la mejor jugada, la verdad La policía va a llegar Y voy a morir Me tengo que curar un poco, ya Entonces Voy a ir Pero esta vez no es la mejor Ya me he pasado más de una vez Que he muerto por agresivo A ver, veamos Bueno, sabes que yo creo que son las pistas O sea, este es un tema de pilas Estoy seguro Cargué mis pilas y no se cargaron bien, yo creo Y por eso es que se apaga el mando Probablemente Es lo que creo Entonces Tenemos Sitios de seguridad Si se apaga, se apaga solo Eso quiere decir que probablemente son las pilas Pero me parece raro Porque he estado cargando pilas Bastante rato Probablemente no Lo necesario Ok, casi paso Pero me acabo de dar cuenta Que hay una ahí La maleta no está muy lejos de acá La verdad Creo No, no está muy lejos de acá Podría Tal vez Hacerlo sin herir a nadie más Ok, casi me ven Entonces Tengo que correr Porque Comprenderán de que me van a llover Llegué a hackearlo Ojo Llegué a hackearlo Llegué a hackearlo Llegué a hackearlo Y esto se me sigue apagando Dios santo amigo Es un problema Esta mierda Así que nada chicos Voy a dejarlo hasta acá Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y compartan el canal Con toda la gente Que ustedes creen Que les guste el canal Así que eso Ya los veo pronto Tuedes